muy buenos días a todos espero que estéis muy bien y bienvenidos a mi canal de nuevo un día más así que hoy voy a hacer un estufado de ternera y estoy segura que os va a encantar tenéis que seguir el vídeo hasta el final y al final poner un dedito un corazón suscribirse en mi canal comentarme el vídeo y muchísimas gracias por vuestra atención مساء الخير أعزائي انتملكم تكونوا في أحسن الأحوال اليوم عندي لكم تاجين بالبرقوق متمنى يعجبكم إلا كان هكا شجعوني ديروني لايك ديروا قليم وكان شكلكم بزاف على التعاليق ديالكم زوينا متمنى كل مرة يكون هادشي أحسن وأكثر ونكونوا عائلة كبيرة إن شاء الله يربي يالله نبدو الفيديو على بركة الله bueno vamos a pasar con los ingredientes y sería un kilo y medio de carne de ternera 200 gramos de ceruelas secas sal para el gusto una cuchara grande de jengibre una de torcoma una de pimienta negra poquito de colorante un poquitín de mantequilla salada y una rama de canela dos cebollas de figueras y aceite de oliva l l ib la cebolla bueno vamos a utilizar la olla de presión echamos aceite bastante pues medio vaso más o menos o cuatro cucharas grandes vamos a poner el cocoo al mismo le ponemos el azúcar y le ponemos la olla de la olla le ponemos la carne le ponemos la carne yo aquí utiliza un kilo y medio pero se puede utilizar menos depende de la cantidad de personas que hay porque hoy estoy en casa de mi hermano y somos más por favor bueno se me olvide deciros que voy a echar ajo así que estamos a tiempo bueno pues ahora vamos a echar las especies que sería esa era mitad de canela entonces vamos a ponerle las actarias de la quatrina de la quatrina del simen vamos a ponerle las carcuches de origen la cúrcuma el jengibre y la pimienta negra y aquí el colorante todo de golpe mezclamos yo creo que me he pasado de carne pero bueno, mejor que sobre a que no falte mezclamos la carne y ahora vamos a echar medio litro de agua y cerramos la olla vamos a echar sal y cerramos la carne y cerramos y cerramos y cerramos una panorita y cerramos el aquí y cerramos la carne y cerramos las 3 que se nos ponen una de las 10 y cerramos Bueno, vamos a echar agua ahora y cerramos la olla. He dicho medio litro, más o menos medio litro. Bueno, lo que no quiere utilizar la olla de presión puede utilizar una olla normal. Sin problema. En media hora abrimos la olla para ver cómo va la carne. Y ahora vamos a pasar a preparar las pasas, o sea, las ceruelas negras. Las vamos a preparar. Bueno, en esta cazuela he echado dos cucharas de mantequilla. Y también he cogido un poquito de la salsa de carne. Para las ceruelas secas. Es para hacerlas ahí. Y lo vamos a echar para que se vayan haciendo. Se hace rápido, ¿eh? Entre 5-8 minutos está hecho. Bueno, lo están haciendo. Lo dejamos aquí un ratito. Nada, 5 minutitos. Le vamos a echar una cuchara grande de miel y un poquito de canela. Bueno, pues ahora vamos a echar una cuchara de canela a las ceruelas secas. Y una cuchara de miel. Se puede echar azúcar o miel. Yo prefiero miel. Y la cocina de miel. Entonces, acabamos de ycharle de miel. Luego le dejamos para que las ceruelas secas. Bueno nuestras células ya están listas, vamos a apagar el fuego y esperamos a que se acabe la carne de hacer y lo preparamos. Bueno, mientras tanto vamos a cortar el pan, es un pan del país, es típico madroquí, es casero, como no, porque para el tagi, el estufado, se necesita el pan. Así que, mientras tanto, vamos a preparar el pan. Bueno, pues aquí está nuestro plato, ya lo tenemos preparado, vamos a echarle las pasas o las ceruelas negras, le hemos echado un poquito de sésamo para adornar, al final de tiempo hemos gastado 45 minutos de cocción. Bueno, pues este es nuestro plato, espero que os haya gustado, está exquisito, la salsita está espectacular, espero que lo probéis en casa y me comentáis en los vídeos, agradezco mucho y hasta la próxima receta. Ahorita, si no, yo te voy a dar este tabaco, si te voy a dar un poco de salsita, te voy a dar un poco de salsita, y te voy a dar un poco de salsita y te voy a dar un poco de salsita. Gracias.